¡Hola, buenas tardes! Y bienvenidos todos al Penacho Show. Mucho mejor, güey. Creí que te ibas a usar un pedo cuando cargaste, pero muy bien. Yo creo que cualquier persona que traiga audífonos ya le reventaste el tímpano, pero... Sí, bájenle tantito a esta parte. Y ya, vuélvanla a subir porque ya volvimos a hablar de más. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, sí. Otro jueves de cuarentena. Otro jueves encerrados. Otro jueves como animales. Otro jueves... De los muchos que faltan todavía. De los que faltan, exactamente. La otra vez estaba viendo una imagen que está muy cabrona, que es un dibujo de un caricaturista, no sé quién sea. Pero dice... Tenía una frase en la parte de arriba que decía algo como de... Ya ves cómo sí pueden cambiar los roles. Y había personas dentro de una jaula y afuera animales. O sea, como de... ¡Oh, no mames! Eso está chido. Está chido. Creemos que somos superiores, ¿no? Y no. Sí, no, para nada. Aparte está chido que de repente ves grandes ciudades y un chingo de animales por ahí vagando. Eso está chido, sí. Está de huevo. Sí, sí, en por sí está chido. Está de huevo. También es más, ¿no? O sea, por ejemplo en Acapulco, que yo me acuerdo que Acapulco era como... Güey, ya no es que en Acapulco porque está fea el agua. Güey, ya está súper bonito, ¿sabes? O sea, de que siempre ha sido bonito Acapulco, solamente que los puercos somos nosotros, güey. Es correcto. No sé qué tan cierto sea eso de que se volvió playa luminiscente, pero... Ah, no, sí, es cierto, güey. Pero de que se está bonita. Sí, creo que sí, creo que sí, es real. Son unos bichitos que... Por el plato, ¿no? Ajá, es plato. Ajá, exacto. Pero creo que eso sucede en todas las... en casi todas las playas. Ajá, es una reacción química que tienen con ciertas sustancias del agua, del mar. Está bonito. Y es cuando se vuelve puro desapareciente. Pero está chido, o sea, la neta, solamente nos bastó como un mes para que todas nuestras playas quedaran limpias. Güey, dicen que el hoyo de capa de zona del polo norte ya se cerró. No, creo que al 100%, pero yo creo que sí ahí va como... Yo estaba leyendo, pero no entendí muy bien la nota, pero algo decía... o sea, como que la intenté entender, pero no lo logré del todo. Pero decía que no era consecuencia como del COVID, pero que sí se había cerrado una parte. O sea, que sí había sido como real. O sea, que sí es real, pues, pero que no es una... Yo creo que sí tiene mucho que ver, porque sí, la contaminación bajó muy cabrón. Sí, o sea, como que son factores como entre químicos y naturales, pero sí, sí, sí es cierto que el hoyo... O sea, se me cerró. Está bien. Digo, nos estamos ganando... ya era tiempo de que nos ganáramos un poquito más de tiempo. Más bien ya era tiempo de que la tierra respirara, güey. Sí, yo creo que sí. Sí, le estamos rompiendo... Yo creo que ya está vacía hasta la madre bella, por favor. Por eso nos mandan el COVID, ¿no? Y luego, pues, en Ecatepec, que andan ahí destruyendo hospitales y fiestas. Güey, en Ecatepec, yo no sé qué tienen en la cabeza. En verdad están muy cabrones, güey. Ay, sí. La neta sí se mancharon. Y todavía la señora dice... Todavía le hacen de pedo, güey, sí. Sí, no, aparte le hacen de pedo porque dicen que están matando a... Que están matando a... Que se están matando. Ay, qué cabeza, güey. Está muy cabrón, güey. El problema de México son los mexicanos, pero... Bueno, en realidad el problema del mundo son los humanos, güey, no tanto los mexicanos. O sea, ¿está de acuerdo en que el mexicano es como mayoría que está así de estúpida? ¿En qué otro país has visto una nota así? Por eso. No, sí, sí he visto. Bueno, de hecho, la otra vez estaba viendo un... Pues fue una noticia en donde Holanda, me parece que era, ellos no tienen cuarentena, güey. O sea, un epidemiólogo hizo como una investigación y sacó de que el cuerpo solito se iba a defender. Y entonces en Holanda, pues todos están en los parques. Todos están llevando su vida 100% normal, güey. Y no tienen casos, casi. O sea, los casos son muy escasos, güey. Está interesante, obviamente. Creo que nosotros no podríamos hacer eso. Ya. Pero yo creo que sí tiene que ver mucho... O sea, ahora sí que entramos en el poder de la mente, ¿no? Y el poder del cuerpo humano, de la naturaleza. Pues sí, pero... Pues digo, se supone que ya hay un medicamento que ahí encontraron que sí está como ayudando a recuperar el pedo. Y ya creo que ya lo autorizaron para que se utilice. Ahora, a ver, este... Pues el chiste no es curar a los enfermos. Bueno, sí, el chiste es curar a los enfermos, pero también el chiste es que no haya más enfermos. Claro. Ese es el problema. Pero mientras no haya cura real y no haya cosas, todos cuídense. No salgan. No contagien a los demás. No expongan a los demás, ¿no? Más que eso, sí, exacto. Agarán un puto helado y le den una lamida y lo vuelvan a meter al refri. Sí, ¿qué pedo con ese vato, güey? A mí en Vila no te está estupidísimo, cabrón. Ahora voy a revisar los helados cuando los compre, cabrón. Ya sé. A ver si no traen pinche dedazo ahí. Pues ya con agarrarlo ya valió madres, güey. Porque aparte si lo dejas en frío, el pinche virus ahí se queda todo guardado. Sí, claro, se guarda. No, pero yo me refiero a checar la tapa helada. Si trae el dedazo, no lo compro. Ajá. O un lenguetazo o algo así. O algo, güey. Si veo algo rarito... Sí, nomás tengan tantita madre todos los demás. Ya sé, cabrón, sí. Sí, güey. Creo que ese es el punto, nomás. Tengan granitos de madre y ya. Arfetando por... Bueno, este tipo de noticias empezó por el youtuber este. Que se fue por una pizza al super, güey. Cuando ya le habían diagnosticado COVID. David Shaw, ¿no? Algo así se llama el idiota. Porque aparte ni siquiera es de aquí, güey. No, es venezolano. Venezolano. Esos David están bien cabrones, güey. Gracias. Gracias a ti. Estoy un tipo diferente de David, güey. Sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Güey, no he salido. Solo salgo al super igual 8. Ahí está. ¿Sigue saliendo? Una o dos veces a la semana, güey. Esta silla ya agarró la forma de mi cuerpo, güey. Muy bien. Esa es una buena noticia. Pero a ver, entrando... Dejando este tipo de cosas a un lado, ya entramos... Dejemos el coronavirus allá afuera, ¿no? Exactamente. Dejámoslo donde importa, o sea, en la chingada. O sea, Catepec, ¿sabes? Ok. Ahí por allá. Y vamos entrando al tema del día de hoy. ¿Cuál es, amigos míos? Es... ¡Turututurú! Gracias. Así es. Sí, gracias. El tambor se tarda un poco en sonar. El delay del sonido. Ok. Este... Famosos que han fingido, o se supone... Se dice que han fingido sus muertes. Es correcto. Y famosos, porque yo creo que si el día de mañana el vecino dice, Ah, me morí y se queda en casa, yo creo que nadie lo pela. No, pues eso es para ya no pagar la deuda de Banco Azteca, nada más. O de Coppel. O de Coppel, sí, sí, sí. O exacto, sí, sí. Depende. Sí, depende a quién le debas. Pero... Todos conocemos a estos famosos... Muy famosos, ¿no? Sí, exacto. Esa es lo que iba. Todos conocemos a este tipo de famosos que se dice que fingieron sus muertes para tener más... Bueno, como una... ¿Cómo se llama? Una estrategia de marketing para aumentar sus ventas, ya sea de canciones, o de sus... De lo que se dedicaran, en realidad. O porque ya estaban hasta la madre de tanta cosa famosa y preferían alejarse del medio. Preferían quedarse en el anonimato. Sí. Por el resto de sus vidas, sí. Porque quieras o no, las muertes que sean disque fingidos son de famosos como súper mega famosos, o sea, no de un youtuber o no de un stand-upero o no sé, no de un reportero, sino más bien de famosos que son, o sea, que no puede salir a la calle porque... Sí, o que tienen fama mundial, güey, o sea, que los conocen en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, ajá. Por ejemplo, ok. Bueno, Jenny Rivera no sé qué tanto fama mundial, pero por lo menos en América sí. Es que ese es el tema, o sea, ella vivía en Estados Unidos y en México, ¿no? O sea, en cualquier lugar que se parara, de repente agarró a Jenny Rivera que nada más, ya no podía en ningún lado. Pero de Jenny sí, dicen que sí fue como un... porque se tenía muchos nexos con el narco, ¿no? Ajá, sí, exacto. Entonces dicen que... Como el Señor de los Cielos. Ajá, o sea, que supone que lo que ella hizo, porque es una de las famosas que afligió su muerte, dicen, pero que es para que, o sea, para ocultarse, para este... para que no la mataran a los del narco porque les debía como dinero y cosas. Entonces dijo ella como, güey, mejor me... o sea, como que fui con mi muerte y que ellos piensen que estoy muerta antes de que ellos me maten. Ajá. Está cabrón. El poder, entre comillas, disfrutar un poco más de la vida. Sí, o güey, con mi familia, pero yo escondida, pero pues mi familia, ¿no? O sea... Sí, exacto. Sigo tan cerca de ellos y ellos me tienen a mí y todo está bien. Pero creo que... Ajá, sigue, sigue, sigue. No, no, que en ese ambiente lo del narco sí pesa mucho, ¿no? O sea... Sí, bastante. Pues sí. Digo, también en estos tiempos creo que ha de ser difícil ocultar tu muerte, ¿no? Con tanto video y con tanta madre. O sea, literalmente estaría como... Sí, ya hay cámaras en todos lados. Sí. Estaría en encerramiento total como todos nosotros todo el tiempo. Ajá. O sea, porque pues si sale y de repente le toman una foto o algo así, pues ya es como ya chingua su madre. Sí, ya tuve el plan adiós. Se valió madres, digo. Bueno, pero también con tanto dinero que igual y que puedes tener como siendo famoso de esa magnitud, pues igual tienes todas las posibilidades de esa... Sí, te cambias la nariz, te cambias algo, güey. Y nadie se da cuenta, ¿no? Es brunca. O sea, igual le dicen, no mames, se parece, pero pues hay mucha gente que se parece. Yo he encontrado muchísimos que se parecen a mí. Sí, yo conozco no es tanto, pero que te da un aire. Ahí está el detalle. Sí, ligero, ligero aire, ligero aire. Ligerito nada más. Pero bueno. Entonces, ya entrando al tema, hablamos de Jenny Rivera. Si quieres, hablamos de los de México, ¿no? O sea, de los como famos... Ah, iba a decir Elvis, pero ok, de los de México. No, no, pues para lo menos para allá. Pues otro, otro aquí, digamos mexicano, bueno, no, digamos, era mexicano, que ese no lo encontré en la cabeza de barra, o sea, Google, pero... Gracias, güey. También dicen que la muerte del Señor de los Cielos, que era el narco este mexicano, que también fue fingida, güey. O sea, que se supone que murió en un quirófano al quererse cambiar el rostro, y que ahí se quedó. Pero dicen... Estaba en protección de los de la DEA, ¿no? Ajá, pero dicen que esa muerte también fue fingida. Sí, porque en realidad también la gente, o sea, como que no conocían bien el rostro de este narcotraficante, o sea, sí medio tenían como una idea de cómo era, pero en realidad nadie sabía que era como, ah, mira, este es su cara, entonces nadie puede decir como sí, sí está muerto, o no está muerto y anda por ahí, pero nadie sabe. Exacto. No es el chico de mamá, lo que sale, güey. No, no es Aurelio Casillas de... No, no es Aurelio Casillas de... Del Señor de los Cielos. ¿Cómo se llama esta productora? Telemundo. Telemundo. Sí, Telemundo. Y dije, no chingues, pues esto es este... ¿Alguien quiere una lavadora? Este... No, güey. ¿Cómo se va a emprender una lavadora? La lavadora. La lavadora. La lavadora. La lavadora. Este, yo pensé que era como, no mames, estos narcos están bien pinches sabrosos, güey, qué pedo. O sea, si ves cualquier serie como de narcos es como... Están guapos, güey, sí. Siempre, sí, qué asco, güey. Pues ya, todo lo... Pues... No sé cómo se denominaría ese tipo de cosas, pero todas esas historias, güey, se... Es que siempre ponen a gente bonita, güey, siempre, siempre. Sí. O sea, creo que... ¿Ves la comparativa con la gente real? Ajá. Son unos putos adefesios, güey. O sea, dicen que este narco en realidad no era tan feo para la época y para la edad que tenía, pero pues no era como Rafael Amaya, ¿no? O sea... Sí. ¿Quién es Rafael Amaya? El actor que hace el señor... Ah, ok, ok. Que está todo mamado, güey, que tiene la cara así como súper tosca, que, ¿sabes? Que se impone cabrón. O sea, no era como de ese estilo, pero... Yo he visto tres diferentes señores de los cielos. O sea, ese güey, el del señor de los cielos, la de la serie del Chapo, que ahí aparece Gordo. De Netflix, ¿no? Ajá, exactamente. Y otra de Netflix, que es este, Narcos. Narcos, ajá. México. Ajá, que ahí aparece el actor Yazvick o algo así, o sea, dos flacos y un gordo. O sea, no sé cómo sea realmente el culero. Pues sí, o sea, es que es lo que les digo. Creo que yo había leído que no, que en realidad nadie sabe cómo era ese narco. O sea, todo el mundo tiene la cara de Ben Chapo súper, ¿no? Grabada, pero nadie sabe bien cómo era él. O sea, entonces como güey, pues puede ser alto, puede ser flaco, puede ser gordo, ¿no? Un niño puede ser un güey. Y aparte, según yo, no estaría, o sea, si estuviera vivo, no estaría tan grande, la verdad. No, debería tener como la edad del Chapo, incluso un poquito más grande, ¿no? Sí. O sea, tampoco hay como gran pedo. Y aparte justo, él es un apersonado de los pocos narcos que no tenía como mucha, este, vida pública. O sea, no es como que se supiera tanto de él. Entonces, hacía todo lo que él hacía, estaba porque estaba súper cuidado por el gobierno en esa época, pero no era como que él anduviera así, fanfaroneando como otros, ¿no? Todo, sí, exacto. Aparte, en esos tiempos no había tanta cámara, tanta tele, porque, por ejemplo, cuando agarraron el Chapo, pues todos los medios se fueron encima, güey, y ya por eso todos comenzamos su cara. Pero en esos tiempos no había tanto desmadre así, güey. No, y aparte había como un respeto, ¿no? O sea, como que la comunidad donde era el narco era como, güey, pues es casi casi el presidente, ¿no? O sea, es como, se le respeta mucho más que cualquier otra persona. Sí, pues era, creo que, pues el más chingón, bueno, el primero es Miguel Ángel Félix, ¿no? Algo así se llama como el capo chingón, el que hizo como todo este desmadre, donde unió como a todos los, todos los estados para hacer esto. Era Arellano Félix, ¿no? No, era Miguel Ángel, Félix, no sé qué. Sí, Arellano. Sí, era diferente. Los hermanos Arellano Félix eran otros. Sí, eran de Tijuana, creo. Y ya después fue el Señor de los Cielos, y ya después fue el Chapo. Pero, pues, en ese pedo creo que, este, ya hubo peleas entre todo el mundo. Pero, pues antes sí, se le respetaba como al cabecilla, si lo ves así. Sí, y seguramente si cis fin que su muerte, lo que sea, todo, nadie iba a decir nada, güey. O sea, quien supiera, ni que lo respetara, no iba a decir, ah, miren, está vivo, ¿no? Aparte, si te están protegiendo los gringos, obviamente te van a dar una super casa y te van a... Ah, seguramente el güey está viviendo en Estados Unidos, y si esto es verdad, seguramente está viviendo por allá, güey. No, y ya vieron la casa que van a subastar ahorita del gobierno. No, ¿cuál? Una casa de él, es una casa enorme, güey. O sea, lo van a subastar en 53 millones de pesos mexicanos, ¿no? Ah, me cambio. Güey, está, o sea, está enorme, o sea, tiene alberca, tiene, este, unos chingos de habitaciones, tiene, güey, es un terrenazo en, o sea, enorme en el Pedregal. Si alguien quiere, puede, sí. Vérgate. Si alguien quiere, pues. Si alguien tiene 53 millones de pesos en la bolsa, adelante, pueden subastar. Ajá, güey, igual le juntamos entre todos, ¿no? Dale, ahí armamos las pedas. ¡Uh! Todos saquen su crédito de Infonavit, muchachos. No creo. Yo creo que ni sumándolos de... No tengo ni crédito en el banco, no tengo ni tarjeta departamental, güey, entonces tengo todo. No necesitas un crédito, eso es para tener el de Infonavit. Bueno. Vamos con el siguiente. Sí. Sigamos. ¿Hay otro Mexa? Mexa creo que no, güey, hasta Jenny está... Sí, bueno, sí, cómo no, por supuesto que sí, el mismo Juanga. Claro. Dios, Juanga, hermosa, preciosa. Sí. Ahí sí dicen que... No sé. No, no, no. De no sé qué chingados. Se lo estoy pensando. Sí, lo acabo de sacar. Ah, yo dije... Buena atención, Ibarra, por favor. Ah, perdón. Sí, güey, eso se dice que sí la fingió también, cabrón. Y ese creo que se vio un poquito, entre comillas, más obvio, ¿no? O sea, como que casi nadie creyó que Juan Gabriel se haya petateado. Sí. Pero pues es como... Pues porque nadie vio el cuerpo, ¿no? Es como José José, tampoco nadie vio el pinche cuerpo. Sí, exacto. Y es que en ese momento, literal, todo mundo amaba a Juan Gabriel, güey. O sea, antes ni se mencionaba y ahora... Desde que falleció, según esto, sus canciones subieron bien, mamón. Sí. O sea, es que aparte es como que siempre ha sido Juan Gabriel y siempre es como que vas a una fiesta y escuchas una canción de él y pues te... ¿No? La bailas o la cantas, te la sabes. Exacto. Sí, sí. Pero es como que todo el tiempo la estés, este... Estás escuchando. Y si acaso había gente que sabía una. Sí. Tal vez había escuchado dos, pero ya se saben discografías completas de este güey. Sí, todas. Es que güey, no mames, yo siempre dije que uno de los conciertos que tenía que ir sí o sí, aunque no fuera mi género, era Juanga. Ya no pude cumplirlo. Sí, yo también. Pero no mames. Güey, ir a un concierto de Juanga, imagínate, jotear dos horas estaría de huevos. O sea... Pero es que a ti te gusta jotearle mucho a mí. Tengo eso, pero con los Backstreet Boys. Digo, de igual y todavía puedo, ¿no? Pero pues todavía no se jotea, ¿no? Con los Backstreet Boys no se jotea. Sí. O sea, yo no hablaba de jotea, yo hablaba de ir a un concierto. Ah. De los conciertos que tengo que ir. Yo quería ir a uno de Jenny Rivera, pero pues, ¿qué creen? Que se cayó el avioncito. Que se cayó el avioncito, tía, ¿no? Pero sí, y aparte lo de Juan Gabriel, no sé si se enteraron, pero decían que alguien iba a sacar pruebas de que sí estaba vivo. Ah, sí. Sí, era una señora, ¿no? ¿Quién? ¿No era una señora gorda? No, era creo que su manager, o era su ex-manager, o alguien como muy cercano a su equipo de trabajo, literal. Y entonces se hizo como toda una polémica alrededor de lo que era la muerte de él, porque decía como, güey, yo voy a sacar pruebas reales de que sí está vivo, ¿no? Igual y fue parte de, ¿no? Sí, o sea, creo que llegó el día, no sacaron pruebas de mi madre, eso no sé qué sacaron, pero pues nada que demostrara que estuviera vivo. Entonces era como que todo el tiempo estaban así especulando de sí, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que estaría de huevos que Juanga estuviera vivo, la neta sería como, no mames, gracias, Jesús, gracias. O sea, el disco que sacó de Duos, no mames, qué joya de disco, qué joya de disco. Yo perdono lo que voy a decir, pero yo no soy tan fan de Juan Gabriel, ¿eh? Ok, Máfer se retira por el día de hoy. Tampoco, pero sí. Hasta luego, Máfer. ¿Neta no te mamo a Juanga? O sea, no, o sea, sí me sé una que otra canción, sí las canto, sí. El Noa Noa es un clásico, pero... Ajá, o sea, el Noa Noa o la de... Yo no nací para amar, ahora sabe muy fuerte, pues sí, sí me la sé. Sí. Pero la voz de él en específico no me atrapa. Prefiero escuchar esas canciones en voz de alguien más. Ok. Pero... Perdón, perdón, perdón a todos los que están escuchando esto, pero... Sí, una disculpa. Una vez, me disculpo de antemano. Sí, no, yo tampoco, o sea, tampoco, cuando me lo fue como de, ah, vamos a menos, no sé. Tampoco me afectó mucho, güey. Güey, era Juanga, ¿vale? Bueno, que fíjense que a mí me tocaba, cuando fue lo de Juanga, me tocó, yo trabajaba en el centro, en esos momentos de la vida, y ya ven que hicieron ahí, en aquellas artes. Ajá. Llevaron el cuerpo y había, güey, yo pasaba a pasear, una vez pasé por ahí, o ese día pasé por ahí, no recuerdo cómo estuvo, que en la mañana o en la tarde, güey, había una fila, pero fila, fila de gente que, o sea, quería entrar. O sea, nada más se hubiera un cadáver. No, y no había un cadáver. Sí, o sea, dices como, güey. Era una cajita de este vuelo porque ya estaba en la ceniza. Ah, ya estaba cremado. Sí, o sea, y dices, güey, pero había una, así, la gente ponía música y se escuchaba la música de fondo, pero unas filas que yo decía, güey, ¿qué están regalando y por qué la gente está formada? ¿Qué están regalando? Güey, porque fue todo un día, ¿no? De fila y fila y fila de gente que quería ir. Es que el fanatismo de repente llega a niveles que, bueno. Aparte que yo la sanó, pues sí era como un cantante de pueblo, o sea, era totalmente de pueblo Juanga. O sea, todo mundo conoce a Juanga, todo mundo ha escuchado alguna vez una canción de Juanga, y obviamente todo mundo, pues es como, pues sé algo de Juanga y pues hay gente que, pues que es de pueblo y que le mamaba a Juanga y era como su mega dios y pues cuando falleció, pues fue como se fue el dios, ¿no? Sí, y tiene canciones buenas, pero... Es Juanga, yo solamente, es Juanga, con eso defino todo, a don Benito Juanga. Este, yo solamente quiero aclarar, cuando yo me muera, este, y me incineren, este, ¿sabes qué estaría chido? Que te hicieran como galletas o algo así, y ya, este, la demás gente te comiera en tu mismo como velorio o algo así. ¿Cómo? Ah, no. ¿Eso quisieras? Estaría chido. No. O que te fumaran. Ok. Ok. Yo a mí me gustaría que me hicieran un arbolito, pero no que me comieran. Sí, güey, ¿qué está diciendo? O sea, yo he escuchado gente que dice, güey, en el funeral, pues llevas, llevas, llevas de tomar, llevas mariachi, llevas banda, no sé, la vientas alcohol al féretro, pero güey, ¿que ven galletas? ¿De ti? Daría de huevos, yo podría estar adentro de todo, sería como, ¡ah, estoy adentro! Sí, por unas horas, después saldría ese chaco. Este, pues, sí, lo quería. Después de esta cosa tan perturbadora que acabamos de escuchar, ¿te los encargo a mí más? No lo voy a hacer, gracias, y no creo que tu hermano o tu mamá quieran, pero bueno, si... Es que no estoy preguntando, ya está grabado, les encargo a mí. Y se va a hacer, dice. No sé quién lo vaya a hacer, pero yo no, güey. Si muero, antes que ustedes, ustedes tienen la obligación de llevar a cabo esa encomienda. No. No dudo mucho, pero... Yo también. Pero bueno, pasemos a nuestro siguiente famoso, también es mexicano, y es el señor Pedro Infante. ¿Qué películas? A mí me gustaba mucho ver sus películas, güey. Y era guapo, güey, o sea... No sé qué tanto, no es mi tipo, pero... O sea, como para la época, sí, tenía como, como quisiera así... El bigotico me gustaba, me gustaba su estilo, estaba chido, la neta. Pero, güey, sus películas son muy buenas, güey. O sea, todavía de repente un dominguito las pasa en la teléfono. Ah, pues sí, me la aviento, güey. O sea, no es que sea como de, no tengo nada que hacer, voy a ver una película de Pedrito, pero sí las he visto, güey, y son muy buenas, güey. A mí me pasa lo de Juanga. O sea, yo es como, ah, sí, Pedro Infante. X. O sea, cantaba bien, actuaba bien. Este, si era rostro, en sus tiempos estaba mamado. Porque creo, quiero pensar que en esos tiempos era como que estaba mamado. Sí, como ese cuerpo como... Pues, sí, no, no, o sea, era flaco, pero no estaba como marcado ni nada. Es que busca como el estereotipo de esos tiempos. Como el cuerpo de la época. Bueno, sí. O sea, era como cuando las mujeres decían que estaban, este, súper torneadas y todo eso, y realmente, pues, pues, ahorita no es, este, no es como lo mismo, ¿no? Sí, claro. Así que... Bueno, por aquí dice que, bueno, también falleció en un accidente aéreo a sus 39 años. En 1957. ¿39 años? Verga, güey. Güey, estaba súper joven, no pensé que estuviera tan joven. A ver, 39, serían 50 años. En 1957. A ver. En el 2007 serían 50 años más, o sea, tendría ochenta y tantos. En 2017 tendría... O sea, ya para ahorita, ya definitivamente no. Ya hubiera sido. Aunque haya fingido su muerte, ya no sé. Tendría 98, un pedo así. O en una de esas sí. Pero, aquí dice que algunos fans creen que vivió varios años bajo el nombre de Antonio Pedro. O sea, le vale. Pero, por ejemplo, él, ¿qué hubiera ganado con su muerte? O sea, como que de todos los demás lo entiendo, ¿no? O sea, como que de Jenny entiende que era un poco el narco, el otro... Igual, no conocemos mucho su historia, pero pues igual también tenía ahí un par de pedos. O sea, a lo mejor nada más quería alejarse de la fama, chingas. Exactamente. Pero muy joven, ¿no? O sea, como que dices, güey, pues, güey, tenías camino como para adaptar un poquito más. Sí, ya sus treinta y nueve años. Sí, podrías ver. Pero igual, igual y si... Igual y quería viajar, güey, pues, me pone tú, no sé. Sí, iba a ser... Y quería estar como en el anonimato, sí. O sea, ya tuvo como su vida famosa y digo, pues, ya quiero retirarme al anonimato. Con permiso. Yo escuché... Ajá. Yo escuché del señor, este, que justo, o sea, no sé si así se llamaba, pero que vivía... Sí, escuché de Jesús, que él falleció y este... Fingió su muerte. Sí, sí. Sí, la primera vez. Fíjense que sí, hablando de fingir muertes, Jesús sí fingió su muerte. Sí. Porque hay una iglesia en René de Chateau... No revivió. Este, no, ni siquiera murió. O sea, René de Chateau se supone que... Por eso, no revivió. Ajá. O sea, hay una iglesia donde hay diferentes tipos como de imágenes, ¿no? Para la religión judía hay una imagen en específico donde están moviendo el cuerpo cuando fallece Jesús, o sea, cuando lo bajan de la cruz, lo mueren. Así es, ya lo habías mencionado, que lo movieron de noche, ¿no? Y según la religión no lo podían mover de noche. Sí, lo comenté, pero todavía no sale ese episodio. Así que este, este... ¿Eso dónde sale? En un episodio que está guardado. En uno de los episodios grabados. Ah, ah. De la sorpresita. Exactamente. El chiste es que se supone que a Jesús, este, cuando lo bajaron de la cruz y lo empezaron a mover a la cueva esta donde lo iban a enterrar, la imagen está oscura, o sea, está de noche, o sea, es en la noche. Sí. Y según la religión judía es, no podías, o de esos tiempos no puedes tú mover un cuerpo en la noche, porque es en contra de la religión y ahí tenían sus pedos, ¿no? Así que lo que quieren dar a pensar es que realmente no estaban muertos. O sea, simplemente estaba de parranda. Estaba pedo. Tomó mucha sangre de Jesús. No, pero el chiste es que se supone que fingió su muerte y ni siquiera murió a la edad de 33 años. Se supone que murió como 7 años después, o sea, como a los 40, más o menos. O sea, es que esto es como todo, ¿no? Lo que la gente te va contando y al final pinche teléfono descompuesto que ya no es lo que empezó siendo, güey. O sea, como que tiene una raíz de lo que dónde va, pero pues, güey. Pues quién sabe realmente si murió o no murió, pero sí. El chiste es que ya pasó mucho tiempo de eso. Bueno, ya que nos estamos internacionalizando un poco con este tema, vamos para atrás, de atrás para adelante. Dicen que, esto lo creo también mucho, que Hitler también fingió su muerte. En realidad, él no murió ahí en el búnker en Alemania. Se supone que era su doble. Ajá, y muchos dicen que se fue a vivir a Argentina, que vivió muchos años en Argentina. De hecho, diferentes como investigaciones que se han hecho, han encontrado a una persona que tiene... Ay, no me acuerdo cómo se llama. O bueno, se llamaba porque ahora sí ya está muerto. Este... Era igual blanco, o sea, porque bueno, eso está súper... O sea, tenía muchos rasgos físicos de Hitler. Ajá, está súper comprobado que hubo muchos alemanes y muchos como... Este... ¿Cómo se dice? Generales o... Este... De ese tipo de rasgos. Gracias. Oficiales alemanes, este... Huyeron a Argentina. Argentina. Ajá, y de hecho movieron todo el tesoro, todo lo robado de los judíos. Se supone que se fue a Argentina porque era uno de los países que estaba en alianza con Alemania. Y en uno de esos, en ese búnker o en ese submarino, se fue a Hitler. Y se supone que ahí lo único que hizo fue raparse y quitarse el bigote. Y con eso vivió... Ya era otro. Ajá, y se supone que vivió en una súper casota. Güey, es que sí está cabrón porque, o sea, cuando una persona, tú estás acostumbrado a verlo con un bigote, por ejemplo, y se lo quita, güey, es totalmente diferente. Es otra persona, sí. Me pasó, por ejemplo, con el papá de Diego, aplica. Güey, se tuvo que quitar el bigote por una foto de, no sé qué, de estudios o algo así, no me acuerdo bien de qué, pero se tuvo que quitar el bigote. Cosa que yo, en la vida, ni siquiera Diego, que es su hijo, lo había visto sin bigote, güey. Porque ya tenía como treinta y tantos años con el bigote. Y entonces se lo quita y, te juro, parecía otra persona completamente diferente, güey. Sí. Yo prometo para la próxima semana quitarme el bigote. No, es que te ves como de dos años, amigo. No le veo nada de malo verme más joven de lo que soy. Bueno, está bien. Bueno, te va a durar dos horas, ¿no? Pero sí, es cierto que hay gente que se cambia unas cuantas cosas de su... Sí, es otra persona completamente diferente. Está cabrón. Sí, ya está chido porque incluso, te digo, descubrieron que tuvo familia. O sea, también hay descendientes de Hitler ahí en Argentina. Uy. Está cabrón. Y pues nunca lo atraparon. No, ya de ahí, desde su muerte, ya ni siquiera siguieron buscando. Se quedaron con esa idea. Ajá, exacto. Sí, si estás viendo un cuerpo que se parece que es eso, pues ya es la hueva que está allá, ¿no? Y antes no había pruebas de ADN o cosas así, o biométricos de ojos o de los dientes o cosas así. Antes era como, se parece, sí, ok, está muerto. Chinga su madre. Pues es que en realidad, o sea, por ejemplo, si un cuerpo como familiar te piden reconocerlo, pues solo te dicen que lo veas. O sea, de entrada no es como que hagas una prueba de ADN, es como, sí, pues sí es él o no es él. No, claro, pero ahorita sí es la forma de comprobar. Ah, sí. Cuando murió Bin Laden, o sea, hubo comprobación de biométricos de ojos y de todo ese pedo. O sea, para asegurar que sí. Exactamente, para que no volviera a pasar. Sí, pero aparte del vato le desfiguraron la cara de un balazo. Ah, ¿sí? Podían saber, sí. Yo no supe eso. Ah, y por todas las pruebas también yo quiero pensar. Exactamente. Así que... Hay un libro muy bueno de un oficial que llegó a cabo esa misión. No me acuerdo cómo se llama en estos momentos. Después se los pongo ahí en las redes sociales, pero es muy bueno. O sea, cuenta todo lo que vivieron o lo que vivió él para que esa misión se llevara a cabo y te cuenta la parte de la misión. Está muy padre ese libro. Incluso la película está buena, que creo que también está basada en un libro. Código Jerónimo se llama. Ah, no sé si sea basado en el mismo libro que estás hablando o otro libro, pero... Sí, la película está muy buena. Sí. O sea, te digo, volviendo a Hitler... Sale Exhibit. Ok. Este, cabe destacar. Se supone... O sea, incluso había... ¿Cómo se llama? Los judíos de repente cuando acabó la guerra y todo ese pedo se encargaron de ir a buscar a generales o a este... Oficiales. Gracias. Oficiales alemanes para poder cazarlos y matarlos. Y pues ni aún así pudieron averiguar o descubrir que Hitler estaba en Argentina. Pues sí. Es correcto. Pero bueno. Extraño que parezca si México se hubiera vuelto nazi, que de hecho éramos nazis, o sea, estábamos con Alemania, hubiera Hitler estado aquí. Eso hubiera estado muy corto. Imagínate. Eso hubiera estado muy extraño. Ahora sí, ya se murió. Ahora sí. Ahora sí ya estamos. Ahora sí ya, por estos tiempos ya. Sí, ya, ya. Sí, ya. Pero bueno. A ver. Ahora vamos un poco más hacia acá. Nos vamos con el señor Elvis Presley. Ah. El cual murió en 1977. Igual joven, ¿no? El rey del rock. Sí, de ese, creo que todavía no, tampoco llevaba a los 40. No dice aquí que ya estaba todo coca maniaco, coca maniado. Sí, estaba ya así. Ese güey tenía las drogas, sí, 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 durísimo. O sea, el güey fue a la guerra, fue a Vietnam y todo, pero pues aún así este, de todo ya para sus últimos años ya se veía del culo, güey. Ya, o sea, sí se veía la muerte a distancia. La neta. Es que como que te vas perdiendo también, ¿no? Mira, nació, nació el 8 de enero de 1935 en Tennessee, Memphis, y murió el 16 de agosto de 1977. ¿Cuarenta y dos años? Sí, ya está. Pero joven, ¿no? O sea, y aparte como que si era guapillo, si levantaba así como... Ah, ese güey sí era un rostro. Fandom cabrón, ¿no? Muy cabrón, sí. Aparte me olvidaba la pelvis, ¿conoció a Forrest Gump, güey? Sí, o sea, sí era un personaje cabrón, cabrón. Ok, este... Dato curioso. Sí, sí, porque el hombre, este, pues existe Forrest Gump, ¿verdad? También Forrest Gump estuvo en... Oye, deberíamos hablar de esa película, también tiene muchas cosas muy interesantes. En un capítulo deberíamos hablar de esa película. Como por ejemplo, cuando habló con Paul McCartney. Oye, es que, o sea, créelo o no, pero tiene muchos hechos históricos verdaderos. O sea, el personaje que crearon, digamos, pasó por muchos hechos históricos que son ciertos, bueno, que fueron ciertos en su tiempo, y hechos históricos importantes, güey. Ok, ok. ¿Qué? Podemos dejarlo para todos. Podemos. Analizando la... Analizando la película de Forrest Gump. Porque sí, aparte también hay muchos, como... Easter eggs de la historia ahí. O sea, muchos datos interesantes de esa película. ¿Muchos qué? Easter eggs. ¿Nos easter eggs? Bueno, pues, ¿a quién le da su...? No, a mí siempre me corrigen, a chingar a su madre. Easter eggs. Ya, ya no te quieras desquitar de tus traumas. Sí, ya sé. Ah, jódense. Ok, entonces, el... El bispré también se supone que fingió su muerte. Sí, dicen que fingió su muerte. Igual yo creo también para alejarse de la fama y demás. No estoy muy seguro de esto. Pues, primero pudo haber empezado por dejar las drogas y la comida. Y ya después, pues, alejarse de la... Es que yo creo que también llega un punto en el que como tu imagen, bueno, no sé, pensando o haciendo suposiciones de por qué él sintió su muerte, yo creo que si tu imagen ya está como tan dañada, ¿no? O sea, como artista, como cantante, como lo que sea, ya pasaste como por drogas, ya tuviste escándalos de mil cosas. Güey, ya cómo chingados limpiamos tu imagen. Ah, sí, ya. ¿Sabes? O sea, cómo te relanzamos como producto que la gente todavía pueda consumir como sin verte de, ay, güey, quién sabe si te he drogado o no, quién sabe si te he tomado o no, ¿sabes? Creo que es mejor como decir, güey, ya, o sea, desaparece y entonces se van a quedar todos con tu, ay, con tu legado, ¿sabes? Eh, también. Sí, como aplicas la de Paulina Rubio, que en pleno, en vivo es como, sí, muchachos. Güey, sí. Ni una sola palabra. Güey, sí que te iba con esa morra y con tantos otros que dices, güey, ¿en qué momento pasaron esa línea de...? De valer madres en un en vivo, darte una línea ahí, chingase, estuvo muy cabrón eso. Y que luego salgan a pedir disculpas, ¿no? Porque después es otro video como renuncio de ella misma, pero dices, güey, ya, o sea, ya te quemaste, te checaras hasta allá. No sé a quién se le ocurrió como buena idea, que si eras o en vivo, pero bueno. Ok, a ver. Bueno, ya cuando estás afectado así por las drogas, ya nada te importa. Bueno, nuestro siguiente famoso del que vamos a hablar es el señor Kurt Cobain, que fue cantante del grupo Nirvana. Sí, los famosos, este, los 26, ¿no? 27, ¿no? 27. Ah, el grupo de los 27, pues. Son los 27. Este año morimos, palo. Este, o sea, es que este año cumplimos 27, así que estamos en esa línea de podemos unirnos a ese... Bueno, pero no, sí, no, no creo. Y yo no, este, yo creo que no es una muy buena... Sí, yo creo que no. Me ha pensado. Bueno, este señor murió en Washington el 5 de abril de 1994. Pues era cantante, era guitarrista, músico, compositor. No se dice bien el porqué, también estaba afectadísimo por las drogas. Este, este yo creo menos probable que haya sido muerte fingida. Pues se pone que vivía un balazo. Pero dicen que nadie nunca vio su cara, güey, o sea, que nadie nunca vio... Pues se desfiguró toda la jeta, yo creo, güey. O sea, sí, pero me refiero a eso, de que su muerte la veo menos razonable que sea fingida, porque ese güey sí, en realidad, no valoraba. Pues a lo mejor él no, pero su familia sí, porque tenía un hijo. Y tenía esposa, ¿no? Y todo. Ajá, justo, pero su esposa también era drogadita. Así que, ahí está de medio extraño. Pero imagínate las regalías, o sea, las canciones a la fecha son una joya. O sea, son una joya. Así que, híjole, ya están hicieron. Sí, y sigues generando varo, o sea... Hicieron su parodia en los Simpsons. O sea, es hermosa, pero bueno. Ay, qué triste que se nos haya habido Kurt Cobain, como dice Palomino. Y joven, ya pero es tan joven, ¿no? Yo creo que también... Ese sí estaba bastante joven, para que veas. Es como Amy Winehouse, igual, güey. O sea, ¿no? A los 27 años. También. Digo, ella no ha dicho que... Una voz increíble. Ella no creo que haya sido... Pero, güey, neta la vida de ella, y cómo murió, y todo lo que pasó en 27 años. Sí, está cobrado. Verga, güey. Sí, y aparte el talento que tenía. O sea, tenía una voz privilegiada. Muy cabrón, sí. Muy cabrón, sí. De esas voces que dices, no se repiten, ¿sabes? Y por un tóxico valió madres. Aguas, muchachos. Por un tóxico. No sean tóxicos, no se intoxiquen tanto. Controlen al otro. No sean tóxicos, por favor, güey. Sí, no. Que su relación no dependa de las redes sociales. Cómo me caga eso. Pero bueno. O de los tóxicos. Y si fumas y si se drogan, contrólense. Sí, contrólense un poco. No afecten a los demás. Si se quieren joder solitos, jueguen. Pero bueno. El siguiente famoso del Consolar es un rapero famoso. Este sí es famoso. ¿Tupac? Más que el señor Tupac. El cual murió el 13 de septiembre de 1996. Dicen que fue asesinado a balazos. Pero también está sospechado que su muerte fue fingida. Fingida. Tampoco. Mira qué extraño. O sea, yo tengo entendido que murió cuando, pues, primero, él mandó a matar a Bee Gees. ¿No? O sea, Bee Gees o Wal-Bas. No me acuerdo cómo se llama. Pero era un rapero de la costa diferente. O sea, él era del West Coast y el otro era del East Coast. O sea, eran como los bandas de los raperos en esos tiempos. O sea, eran unos que estaban de la costa oeste y había pro-raperos de la costa oeste. Y esos dos traían pleito y este güey mandó a balear a ese güey. Que era como también un importante del rap. Y por venganza lo mandaron a matar a Tupac. Igual en plena carretera lo balearon así. Es correcto. Dicen que encontraron o han visto muchas fotos de él después de su muerte. Entonces, por eso se cree que su muerte fue fingida. Igual para evitarse todos estos pedos de bandas y demás. O sea, pero fotos de que está caminando así en la calle. Sí, sí, sí. O sea, fotos de él así como fotos anónimas, digamos. Ajá. De que sale atrás de una selfie, digamos. Por decirte algo. Vale. Está muy interesante. Dicen que hay una teoría donde esto... O sea, él en una canción que se llama Blasfemia, o Blasphemy, como le quieras decir, Ibarra. No sé cómo se diga. Dice la frase, hermanos siendo disparados y regresando resucitados. Dicen los teóricos de estas locuras que es como un aviso de todos sus planes que iban a hacer. Pero no sé qué tan cierto sea eso, pero lo dice ahí en la nota. No sé qué tan fácil sea como disimular que te balearon como con ocho balas. Sí. Pues como la gran mayoría lo han hecho, güey, con dobles. Entonces... Ok. Pues quién sabe. ¿Quién sabe? O sea, incluso... Sí, quién sabe, pero... La historia ahí está. Eso es a lo que venía. Sí, sí, sí. O sea, California Dreaming es una joya de canción. Tiene canciones muy buenas. No mames. Era un cabrón del rap. Y de la letra. Pero bueno. Sí. Pues en esos tiempos era muy famoso tirar mierda entre raperos. Así que... Pues ellos mismos se ponían el pie, si lo ves así. Sí, de hecho. Pero bueno. A ver, ¿qué otro? Bueno, muy interesante. Ya hablamos de un negro. Ok. Ya hablamos de un negro. Ahora vamos con un blanco. El señor Steve Jobs. Ah. El creador del celular más famoso de todo el mundo. Bueno, de la marca. De la marca. Sí, porque tiene computadoras y la chingada. Bueno, él murió en California el 5 de octubre del 2011. Pero ese güey tenía cáncer, ¿no? Ya es un poco más la seca. Sí, pero dicen que igual su muerte fue fingida. Han dicho muchísimas cosas de ese güey. Pero pues él sigue metiéndose varo. ¿Está muerto o no? ¿Se sigue metiendo un varo increíble? Yo creo que si está muerto, pues no. Ya no. Pero este... En su familia, maravilloso. Sí, sí, sí. No, bueno. O sea, es que güey... Pues no sé, ese güey creo que no era como un famoso de que si te veían en la calle no podías vivir. Sino simplemente era como... Pues no sé, un superner que creó y cambió el mundo y... Muy cabrón. Porque aparte era una persona súper sencilla, güey. O sea, tú lo ves en sus conferencias o en fotos y así. Y el cabrón, o sea, no se le nota que era multimillonario, güey. O sea, era una persona como muy sencilla, güey. Pero pues dicen que estaba loco. No sé, no lo conociste igual. Pero yo creo que también como este tipo de personas que neta tienen o desarrollan como cosas tan cabronas, es porque su mente está en otro nivel, ¿saben? Sí, ¿no? O sea, yo siento que sí llega un punto en el que se te va la noción de la realidad y empiezas como a... De brayar. De brayar en otro pego, güey. Pues sí. O sea, porque aparte tú eres dueño de una compañía, ¿no? O sea, como que tienes un chorro de cosas a tu cargo y aparte tienes que seguir inventando y seguir reinventando y dejar un legado y, ¿no? O sea, porque aparte él dejo como muchas cosas o proyectos por hacer. Sí. Que la compañía tiene que ir haciendo al paso del tiempo estuviera él o no estuviera. Claro. Es correcto. Ojalá algún día estemos a ese nivel donde ya no supamos qué chingados hacer y podamos decir, sí es verdad. Sí es verdad. Así sí. Sí te vuelves loco. Sí, está chingón. Sí, pero está bien. Tienes barco. Quiero matarme. Sí, acá. Quiero desaparecer, pero... Pues es que yo creo que sí está cabrón, ¿no? O sea, digo, todas estas personas que siento que han fingido su muerte o sí están muertos o han muerto en situaciones muy complicadas, es porque tienen problemas de algo, güey. O sea... Sí, seguro. Pues la mayoría yo creo que es depresión, ¿no? O sea, a lo mejor bien dicen que siendo famoso es cuando menos tienes gente cerca. Sí. Te sientes solo y agarras. Sí, o siendo famoso o siendo rico, güey, porque también el dinero aleja a mucha gente. Sí, claro. Claro. Sí, sí, sí. 100%. Hay que ser cabrón vivir en ese mundo. Sí, demasiado. Y más que tener depresión. O sea, yo creo que es una enfermedad muy, muy perra. Sí. Que es muy difícil de controlar y poder aguantar. Es colecto. Agua y ajo. Me saltea un señor que fue también muy polémico. A ver si es. Muy polémico. Muy. Al señor, hablando de otros reyes, el rey del pop, Michael Jackson. Ah, no, man. ¿Cuál murió en 2009? Esta sí, yo la recuerdo muy bien. Fue... Sí, o sea, pegó muchísimas noticias, programas, y sacaron chingos de cosas. Sí, de cosas. Nuestro de morir en el pop. Y está muy cabrón. O sea, también dicen que para... ¿Cómo se dice? Se fingió su muerte para evitarse todo esto. Porque pues ya ves que tenía... Que era pedófilo. Pero demandas y demandas y demandas, ¿no? Demandas, pero madre. Son pedos legales cabrones. Muy cabrones. Entonces, puede ser que por eso haya... Bueno, sí, es que la fingió. Haya fingido su muerte. Porque inclusive tiempo después salieron creo que dos o tres canciones de él. Sí. Dice que ya estaba grabado. Sí, es que ya estaba grabado. Ajá, pero... Pues igual ahí está. Y también la peli, ¿no? La peli que sacaron. Ah, la de This Is It. Es muy buena esa película. O sea, porque también dices, güey, o sea, ¿cómo? Tenías todo un plan de cosas para sacar y... Sí. Sabes que te ibas a morir, ¿no? Inclusive creo que un... No sé si el siguiente año de su muerte había un... Concierto Planeado para aquí, para México. Es que... Sí, mucha gente fue como de... Ah, ya no lo vi. De hecho, era la gira de la despedida de Michael Jackson. O sea, con esa gira se iba a retirar y iba a ser mundial y iba a venir a México. Por eso se supone que estaban grabando lo de This Is It, ¿no? Ajá, exactamente. Pero pasó a la mitad de la grabación y ya pasamos a hacer la película de lo último que viven. No, y aparte yo creo que sus ventas, güey, neta se exponenciaron así. Sí, no, sus ventas subieron. O sea, a madre. Sí, de por sí es un hito, vivo. O sea, porque yo me acuerdo en esa época que tenía que... Hace 11 años. En 2009 tenía... 9. ¿Catorce años? Sí. Sí, catorce, trece, catorce años. Entonces yo me acuerdo mucho que en ese momento pues yo no sabía mucho quién era Michael Jackson, la neta, o sea, sorry. Ya sé, porque a mi mamá le encantaba tener sus discos y todo. O sea, sí sabía quién era pues, pero no era como que yo fuera fan. Ok. Entonces conocía un par de canciones de él, pero leve, y en cuanto falleció y empezaron a sacar un chorro de cosas, yo me hice fan, o sea, empecé a descargar canciones de él, llámese un chorro, y de hecho me gusta. Pero sí siento que llegó a impactar a otras generaciones, que no es que hayamos crecido con Michael Jackson, porque simplemente impactan de otro lado. Sí, inclusive hasta la fecha todavía siguen viendo videos y todo eso de Michael Jackson, o sea, sus videos antiguos, Bad o Thriller, que es un clásico también. Sí, sí, sí. Es que es un güey adelantado de esa época. Michael Jackson vive. Es que no mames, o sea, ese güey bailando, cantando, componiendo, puta pinche güey, tenía una forma de, como de vivir la música totalmente diferente de los demás. O sea, los demás, si ves cada uno de sus bailes o cada una de sus formas de interpretar sus canciones, la mayoría de las personas que interpretan una canción va a un cierto ritmo, ¿no? Pero Michael Jackson, cuando tú veías un baile y veías la canción, sentías que no iba al ritmo. Pero cuando prestabas más atención a la composición de la canción, veías a qué ritmo iba Michael Jackson. O sea, sí iba al ritmo de su canción, pero era diferente al que todo mundo iba. O sea, y es como... Sí, está muy cabrón. Porque aparte, o sea, por ejemplo, de Michael Jackson, o sea, yo sí, sí, digamos, entre comillas, siempre fui fan porque, digo, a mi mamá le encantaba tener esos discos y todo. No que me haya dolido su muerte, pero sí, sí me impactó su muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, yo siento, no sé, igual ya es mercadotecnia, pero yo siento que fue una gran persona, güey, porque ayudó a muchísima, muchísima gente, güey. O sea, hizo la canción esta de We Are The World, que juntó a muchísimos músicos y todo eso se fue a una beneficencia. Hizo como dos canciones, me parece, que a todas las ganancias de esas canciones se fue a Niños de África y hizo videos allá. O sea, para mí era una maravilla de persona, güey. Pues sí. Sí, o sea, sí, pero te pones a ver como todo lo que realmente le sacaron de los niños y... Es que está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Digo, yo a Chile eso no le he llegado a creer, güey. Pues mira, lo que es cierto es que metían niños en su mansión y dormían en su cama. Sí, y estaba raro. Digo, que también la neta es que, güey, ¿qué papá? Yo si tuviera un hijo. Sí, sí, exacto. ¿A qué papá dejaba? Ten hijo, ¿no? Ahí sé que se quede contigo. Güey, no mames, ¿no? O sea, ¿qué tienes en la cabeza para decir? Sí, claro, llévatelo. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? O sea, digo, porque es un niño. Si los tocó o no los tocó, eso no está comprobado. Pero lo que sí está comprobado es que metían niños en su cuarto y se quedaban a dormir con él. Yo creo que igual tenía algún problemilla ahí, no sé. Psicológico. Algo, güey, que nadie se dio cuenta. O sea, que nadie se dio cuenta. Porque la neta es que él tuvo una infancia muy dura y una vida dura. No es justificación para que la gente ande por la vida siendo pendejada. Sí, no, para nada. Pero sí, tuvo una infancia muy, muy dura. Pues con el simple hecho de que se cambió de color. O sea, imagínate qué tipo de traumas tenía. Ah, bueno, pero eso no fue porque quiso, güey. ¿Cómo no, pendejo? No, él dicen que le dio... Es una enfermedad. Le dio una enfermedad en la piel. Vitíligo se llama, ¿no? Pero no en todo el cuerpo, ¿no? No, o sea, creo que después como que él se tuvo que someter a un proceso como para... Pues ya mínimo emparejar el desastre que haces enfermedad. Ah, bueno, pero cada vez era más blanco. Sí, bueno, sí. Y aparte, ¿no? La nariz, como ciertas cosas que él se fue haciendo que dices, güey, pues está un poco raro. Ah, sí, porque cuando era... Ahora sí que cuando era negro. O sea, era una persona carismática. O sea, todo el mundo veía como alguien guapo, ¿sabes? Sí, pero qué era su amor en esos... O sea, el racismo estaba todo lo que daba, así que imagínate. Sí, sí. Por eso es... Hay cosas que ha de haber pasado para que tuviera que hacer ese tipo de cosas. Y ser aceptado por una sociedad. Sí, pero creo que es un genio, ¿no? O sea, sí me parece alguien. Sí, musicalmente es totalmente un genio. En eso estamos todos de acuerdo. Pero bueno, vamos a nuestro último famoso, sí. Este ya es más hacia acá, digamos. Esto pasó en el 2017, el señor Paul Walker. ¿17? No. ¿Neta? ¿Hace tres años? No, fue hace mal. Ah, no, espérame, lo leí mal. Trece. Dice que en 2017 hay videos de él. Ajá, no, fue en el 2013. Ajá, sí, sí, sí. Ay, perga. Yo la verdad tengo que confesar que yo me sentí muy mal cuando Paul Walker. Sí, yo también. Las películas de Rápido y Furioso, digamos que le dieron la fama que llegó a tener. Y aparte... O que haya muerto en un choque, ¿no? Sí, güey, súper. Y aparte se me hace alguien que neta ayudaba mucho, ¿no? O sea, como que tenía fundaciones... Sí, ese güey también ayudaba muchísimo. O sea, porque siento que la dupla que era él y Vin Diesel... 30 de noviembre de 2013. Sí. Verga. Pero, güey, se me hace raro porque, por ejemplo, Vin Diesel todo el tiempo está publicando cosas de él, así como de... Porque le decía Pablo, ¿no? Pero Pablo es extraño, Pablo es como súper cercano, ¿no? O sea, como que... Sí, eran como muy cercanos. Yo creo que esas películas... Sí, súper hermanos. ...esas películas sí los juntó bastante. Dios santo. Pero yo sí, yo sí sentí feo, la verdad, de boco, a pesar que... Yo cuando vi después la película, donde le hacen el dominante... Sí, ya sé, güey, cuando la vi en el cine, yo también... ¡Qué padre, por qué, güey! Sí, yo sí, yo sí. Y aparte, como pasan como toda una secuencia de fotos, bueno, de videos, desde que empezaron las películas hasta... Ese momento sí dije, güey, quiero llorar, o sea... Sí, sí, la neta, sí, sí estuvo muy bonito. Y sí fue una muerte trágica, o sea, sí fue real o no, o lo que sea, sí fue una muerte bastante trágica y rara. Sí, hubo una teoría muy loca que decía que su muerte fue parte de un... ¿Cómo se llama esto? Ay, si me fue la palabra, lo tenía ahorita, güey. Ok. Conspiración. No, o sea, es una teoría conspirativa, pero que su muerte fue parte de un... De una serie de sucesos después de los dominantes, y eso... Como un... ¿Cómo se llama lo que hacen los magos, güey, los brujos? Magia. Hechicería. No, tampoco. Ritual, gracias. Fue un ritual. Que fue un ritual de los vatos estos, güey. ¿Qué pinche mago has visto hacer un ritual? O sea, ¿pero por qué un ritual? No sé. Es que se supone que la fecha 30 de noviembre del 2013, o sea, juntaba como diferentes ciertos de numerologías, y el lugar en donde falleció era como un lugar como importante, y habitualmente como que es como la princesa Diana, o sea, necesitas un lugar, una fecha, y una persona importante para poder cumplir ciertos rituales, para poder como jalar energía, y tener como cierto poder sobre X cosa, ¿no? O sea, y es como se supone lo mandaron a matar, porque se supone que sabía mucho, y fue la persona como adecuada o seleccionada para que muriera, y por eso murió como muy parecido a Diana. O sea, en un choque estrellado, este... Porque aparte, o sea, literal, lo que dicen es que él chocó, estaba vivo. O sea, ellos estaban muy lesionados porque fue un choque brutal, pero que después se incendió, güey. O sea, pon tú que si no se hubiera incendiado el coche, tal vez estaría... Estaría vivo. O sea, porque pasaron minutos de... o sea, hubo un tiempo en que hizo combustión el coche, pero ellos estaban vivos, o sea... Sí, se supone. Es que es muy extraño eso de las tirades conspirativas de matar gente. Entonces, es como lo de Diana, o sea, murió en un lugar que es donde está la flama, o sea, la flama eterna de Francia. Ahora es como, ah, ok, este... Y murió, o sea, en el terciavo pilar del túnel de la flama de Francia. O sea, el número 3 es un número importante. Importante. Y este... Ajá, exactamente. Y, pues, ahí murió igual estrellada. O sea, y... Muy extraño porque supone que su chofer era muy bueno y de repente, pues, al entrar al... ¿Cómo se llama? Al... Al túnel. Y va bien y de repente, pues, ya. Valió madres. Quién sabe cómo. O sea, los días 13 no tengo que estrellar huevos en el sartén. Sí. Y no salir, güey. No, 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 mame, no. Y cuidarte y no moverte y así quedarte parado, güey. O sea, lo bueno es que no soy famoso, entonces... Creo que tienes que cumplir ciertos requisitos. Para que te elijan. Espero jamás cumplirlos. O sea, pero... Ojalá sí. Explícame algo. O sea, ¿te eligen? O sea, ¿este grupo te elige? O sea, dice como... Ah, ya sé, quiero que sea en barra porque cumple con los rangos o con los requisitos. Ciertos como tipos de requisitos, exactamente. O sea, uno de ellos era que sabes mucho. Y estás como empezando a hablar del tema. Otro puede ser el tipo de sangre porque Diana tenía RH negativo. Paul Walker no sé qué tipo de sangre. RH negativo se supone que es como el tipo de sangre que ellos más prefieren, ¿no? Porque es como un tipo de sangre más pura, ¿no? Y este... Digamos que a ese tipo de personas nada más las utilizan para procrear y pues para ya correrlos, ¿no? Y obviamente es como, ok, esta persona está causando ciertos problemas, cumple con estos ciertos tipos de requisitos y pues llegó una fecha donde tenemos que hacer un ritual para poder deshacernos de alguien y obviamente pues quién más que una figura pública para pues hacerlo más caro. Porque supone que tú cuando haces ese tipo de cosas generas energía negativa en las personas diciendo ay, qué triste, se murió, este, y todo eso, y todo ese tipo de energías es la que alimenta a este grupo o a estos grupos. También hubo la misma teoría con Michael Jackson, si no me acuerdo. Con Michael Jackson sí tiene que ver, pero se escucharon la teoría. O sea, de que decían que había mucho y que estaba diciendo demasiado y por eso lo mandaron acá. Pero es que es muy complicado eso de que está diciendo mucho. Yo creo que ya nos hubieran matado mucho. Exactamente. Sí, imagínate. Sí, aguayajo, pero pues se murieron. Pero yo creo que... Ajá, pues sí, pero ya, ¿nos falta algo famoso? ¿Tenemos algún otro famoso? No, en la lista ya fueron todos. Ah, ok. Yo creo, pero yo creo que como para, o sea, como de conclusión del tema, o sea, porque si están muertos o no, pues... Solo ellos saben. Solo ellos saben. Y si lo hicieron, si lo hicieron por algo, pues también solo ellos saben. Pero sí creo que genera como un movimiento muy fuerte el que se muera un famoso. Sí. O sea, así como algo súper fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, con José José, todo el mundo era como pinche Sarita y los hermanos. Y dónde está el cuerpo y que lo regrese cuando dices, güey, no lo conoces. No tienes ni idea quién es, nunca te ha visto, nunca lo has visto. Seguramente tenías rosado la mano con esa persona. Pero, güey, se vuelve algo muy loco. O sea, de que todo el mundo empieza a comprar sus discos. O ver sus películas, depende de quién sea, ¿no? Yo siento que es como que... Pues, es que no sé cómo se diga el término. Cuando haces como Dios a alguien, este... Sí, como que lo idolatas o lo alabas. Divinizas a la gente. Sí, exacto. Lo pones muy arriba. Exacto. Y lo pones tan arriba que lo crees inmortal. Sí. Que cuando muere o pasa ese tipo de cosas es como, ok, un choque de realidad y un putazo. Y es como, ok, ¿cómo? No, y aparte que te aferras a decir, güey, no, no está muerto, ¿no? Exacto, exacto. Y sacan con todas esas teorías de, güey, él no se puede morir porque pues era famoso. ¿Por qué se va a morir, güey? Teníamos que suceder este. Exacto. No, y aparte que justo como eso, como que lo pones tan arriba como en un pedestal que llega un punto en el que se te olvida que era una persona común y corriente y que tenía un pasado complicado, ¿no? O sea, que dices, güey, hizo un chingo de cosas, pero se te olvida porque ya está muerto. Pobrecito, güey. Sí, exactamente. Sí, es muy extraño cómo funciona el ser humano cuando idolatra a ciertas personas, pero pues según eso, Jesús sigue vivo, así que pues cada quien, ¿verdad? Sí. Va al súper a comprar pan y vino. Exacto, claro, claro. ¿No? Hace poquitos, amigo. Un TikTok muy cagado donde estaba un vato así disfrazado de Jesús, tenía la melena y la barba y todo. Y la que traía la cámara llegaba y le decía, o sea, con todos los sucesos del año, que fue como de, oye, van a empezar a traer el rumenial. Y el güey estaba barriendo. Ah, espérame. Y le, oye, que van, que no sé qué fue lo que sigue, no sé, güey, otro suceso, ¿no? Y estaba leyendo. Ah, sí, espérame. Y ya al último llegaba con lo del COVID. Oye, pues está la pandemia mundial, ¿qué te das algo? Ah, no, espérame. Bueno, de mucha risa, güey. Y ya, espérame, que se vaya la vida. Ah, sí, es como de madre, madre. De muchísima risa, güey. Yo creo que verlo ha de ser lo más divertido que escucharlo. Sí, obviamente, güey. Pero, este, búsquenlo ahí en TikTok. Por ahí debe de andar. Y hablando de redes sociales, pues, yo creo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Van a aparecer por algún lado. Exactamente, yo creo que por diferentes lados de la pantalla. No me hagas eso, estás viendo que me complico. Pero está bien, ahí lo tienes. Quiero aquí mi red social, por favor. Ok, cada quien van a ver las redes sociales de cada uno en el video. Y la red social en general del Penacho Show, que pueden encontrarlo en donde sea. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, ¿qué más tenemos? Apple X, donde quieran. Síguenos en nuestras redes. Ya saben, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en iHeartRadio. Cualquier plataforma donde quieran escuchar el podcast, ahí estamos. También nos pueden ver en YouTube. Si estás viendo este video, por favor, suscríbete. Por favor, activa la campanita. Dale like. Compártelo. Nos ayuda a posicionarnos y que más personas nos conozcan. Y a que vean las cosas que este señor hace. Y aparte les contamos cosas interesantes de esta cuarentena. Entonces, escúchenos. Sí, claro. ¿No? Va a echar divertido. Son temas buenos. Ya saben, los en vivos, los domingos. Cada quien se derrisa con nosotros. Todos los domingos, ocho de la noche. Ahí estaremos. Y pues bueno, terminamos, ¿no? Exactamente, llegamos hasta el final de este programa. De la, ¿cómo, por favor? ¿Me la dices? De la horchata podcastica. No fijan su muerte, nada más. Sí, por favor. Y si van a morir, mueran. No avisen a nadie. Exacto. Fíjense mucho más. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les esté entreteniendo este programa en estos tiempos tan feos. Y poco más. Nos vemos, nos escuchamos o nos vemos la siguiente semana. Venga, no es tu reino. Adiós. 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 Adiós.